Otras noticias y con el objetivo de seguir impulsando a los jóvenes talentos y fomentar el crecimiento de la industria cinematográfica en la región. DirecTV, Latinoamérica, Sky Brasil, AT&T, Warner Media, Creative Artists Agency, TV Cortos, USC, School of Cinematic Arts y también pues Sundanceco, seco, pues llevan adelante FACIUNI, Becas, que es un certamen que difunde y reconoce las obras de estudiantes de cine de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Puerto Rico, de Uruguay, de Estados Unidos, de España y Portugal. Bueno, son muchísimos y nosotros en nuestro segmento de Séptimo Arte pues les vamos a contar un poquito más todos los detalles de esta octava edición a continuación. El Festival Académico de Cine Universitario Internacional es un programa de responsabilidad social de DirecTV que nació en el año 2013, que busca impulsar a jóvenes talentos y fomentar su crecimiento en la industria cinematográfica de la región. Recibimos más de 3.000 cortos de estudiantes y contribuimos con más de un millón de dólares en educación hasta la fecha. Para DirecTV, que es parte de TNT, la educación y la tecnología son muy importantes. Y a través de FACIUNI apoyamos, invertimos y exhibimos a la próxima generación de cineastas mediante networking, difundiendo sus cortos en nuestras plataformas de OnDirectTV y DirecTVGo y en importantes festivales con alianzas como tenemos con FIC Valdivia, Miami Festival, New York Latino Film Festival y por supuesto el apoyo de nuestros socios. También tenemos talleres y tutoriales en nuestra web. Uno de los objetivos es acercar a los estudiantes con profesionales como el brasileño Fernando Meireles, director de la película Ciudad de Dios, por la que recibió 24 premios, ganador además del Festival de Canes y nominado al Oscar como mejor director. El Festival Universitario es una oportunidad para crear una comunidad de directores en América del Sur. Para Brasil y Argentina, nosotros tenemos una industria muy grande, entonces es un poco más fácil empezar a trabajar en el medio. Meireles impartió el Masterclass Nuevas Reflexiones en la Nueva Normalidad. Cuando hace una película para el cine, una gran película internacional, vamos a decir que 20 millones de personas, así es 30 millones. Cuando hace una película para Netflix, son 200 millones. Entonces es un mercado mucho mejor y una necesidad de producción mucho mayor. Sí, una película puede parecer una película de nicho para el cine y en la plataforma puede ser una película muy grande, como la última película que ha hecho, Los Dos Papas. En la actualidad, está trabajando en un film para adolescentes. Ese es mi desafío, porque tengo 65 años, entonces yo intento mirar lo que los adolescentes miran, las películas que asisten. La película tiene un hit muy fuerte, mucho exceso de información en la pantalla todo el tiempo. Yo estoy intentando descubrir las músicas. En esta octava edición, cuatro estudiantes de Brasil, Colombia, España y Estados Unidos fueron los ganadores de la beca de estudio en la Universidad Southern California of Cinematic Arts.